Hola, ¿qué tal? En este video vamos a instalar Anaconda en nuestro sistema operativo. En mi caso estoy utilizando Linux. Si estás utilizando Windows o Mac, deberías revisar la documentación respectiva para saber cómo instalarlo. Entonces, yo ya he descargado el instalador. Lo voy a dirigir a la página oficial de Anaconda para revisar algunas cuestiones técnicas. Vamos al link donde nos habla acerca de la edición individual. Igual puedes entrar desde la página oficial. Y por acá en la parte inferior podemos encontrar los diferentes paquetes. Esta es la URL por si aún no la tienen. Y pues nos sirve básicamente para trabajar con los datos obtenidos de las aplicaciones o de las investigaciones. Entonces, vamos a continuar ya con el proceso de instalación. Por aquí debería haber una sección donde nos hable acerca de los requisitos del sistema para que funcione adecuadamente. Esta es la interfaz que vamos a encontrar una vez instalado Anaconda en nuestro sistema operativo. Podemos crear modelos de Machine Learning. ¿Sí? Y pues manejar muchos paquetes de Conda. Es de código abierto y administrar varios entornos de desarrollo. Muy bien, entonces procedemos a verificar si ya está descargado el archivo. Es correcto, aquí está Anaconda 3. Es la versión del 2020. Perteneciente al mes de julio. Y entonces voy a abrir una terminal. Este software, de preferencia, instalarlo así en terminal. También se puede instalar de forma gráfica. Pero de preferencia así. Y a diferencia de los otros software que hemos instalado. Este tendremos que realizarlo sin permisos de superusuario. ¿Qué sucede si lo instalamos con permisos de superusuario? Pues cuando queramos tratar con datos o trabajar con información. Siempre tendremos que darle acceso root de superusuario a la aplicación. Y eso no está mal. De hecho está muy bien. Pero si eres principiante en el entorno Linux. Entonces te recomiendo que en estas primeras ocasiones trabajes de esta manera. Y ya después conforme vayas practicando o mejore tu experiencia en este entorno. Pues ya puedas trabajar con el acceso de superusuario. Para cada una de las aplicaciones que tú desees. Entonces me dirijo a la carpeta de descargas. Recuerden que si ustedes tienen su sistema en español. Pues sería descargas no downloads. Ahora voy a verificar si lo tengo instalado. Es correcto. Aquí está. Y pesa más de 500 MB. Tiene una extensión .sh. Es un nuevo archivo para algunos de ustedes. Porque hemos trabajado con archivos con extensión .dev. ¿Cómo se instala un archivo de este tipo? Pues simplemente se pone un punto. Una diagonal. Después se indica las primeras letras del archivo. Se presiona tabulador. Y si al presionar tabulador no sucede nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le tenemos que agregar permisos de ejecución. Y eso lo vamos a hacer con el siguiente comando. Aquí sí tenemos que aplicar los permisos de superusuario. Pero con el comando que les voy a mostrar enseguida. Si ustedes ingresan con el modo superusuario. Y no quitan el modo superusuario después. Pues pueden tener dificultades en la ejecución de su software. Entonces agregamos el sudo. Después chmod 755. Que solamente le vamos a dar permisos de ejecución. Con ese código. Posteriormente haré un video en donde hablaré acerca de los permisos sobre archivos y aplicaciones. Después especificar el nombre de la aplicación. Recuerden que para esto simplemente vamos a poner un espacio. Después poner las primeras letras del archivo que tenemos aquí en la parte superior. Y presionar tabulador. Presionamos enter. Nos pide la contraseña. Ingresamos la contraseña. Presionamos enter. Y listo. Ahora los permisos de superusuario han desaparecido aquí. Quiere decir que todo es correcto. Pero si alguien los puso, o sea, no sigue las indicaciones y se quedó así. Pues simplemente hay que presionar o escribir exit. Y listo. Regresamos a la carpeta sin permisos de superusuario. Ahora ponemos una diagonal. Perdón. Punto diagonal. Y después anaconda. Y ya tiene que habilitarnos con tabulador el nombre completo de la aplicación. Presionamos enter. Y ahora nos redirecciona al proceso de instalación de anaconda. De la versión 2020.07. Y que pues debemos revisar los términos de la licencia. Y después que presionamos enter para continuar. Vamos a presionar enter. Podemos presionar la letra Q para salir de esto. ¿Sí? Vamos a aceptar los términos. Realmente, sí, deberíamos leerlos. Ya en mi caso los he leído como dos o tres veces en instalaciones anteriores. Y después, bueno, aceptamos los términos y condiciones. Y enseguida nos pregunta dónde queremos instalar este software. Aquí se va a instalar en una carpeta llamada Anaconda 3. Que se va a encontrar dentro de su nombre de usuario. En mi caso, mi nombre de usuario es USRX. Aquí va a aparecer el de ustedes. Les recomiendo que no pongan espacios entre su nombre de usuario. Para que no tengan problemas con, por ejemplo, con el desarrollo de aplicaciones móviles. Sucede mucho ahí. O algunas otras aplicaciones que necesitan una ruta completa. Ahora, tenemos tres opciones. Presionar enter para confirmar la ubicación. Presionar control C para cancelar la instalación. O la tercera. O especificar una ubicación diferente abajo. Ok. Entonces, yo voy a confirmar esta ubicación. Entonces, presiono enter. Una vez que presione enter, comienza el proceso de instalación. No tarda mucho. Realmente es muy rápido el proceso. Y esperaremos unos segundos. Ahora, en lo que finaliza el proceso. Pues, podemos regresar a la página aquí oficial. Y ver qué es lo que nos proporciona en cuestión de, digamos, de información. ¿En dónde podemos utilizar Anaconda? Pues, aquí hay algunos casos. Casos de uso. En redes neuronales. Por ejemplo, si van a trabajar con la parte de inteligencia artificial. Que es uno de los campos que actualmente empieza a tener mucho auge en el desarrollo de software. Pues, Anaconda es muy, muy preciso para trabajar con ello. También para el aprendizaje máquina o Machine Learning. Que se puede utilizar en aplicaciones para, bueno, de todo tipo. En donde el dispositivo va a aprender. Por ejemplo, a través del reconocimiento de imágenes. A través del reconocimiento de gestos, de patrones, de emociones. Incluso del conocimiento. Se puede trabajar con esto. Para el análisis predictivo. Por ejemplo, si vas a trabajar con regresiones lineales. O, este. O predicciones a futuro. Puedes trabajar con Anaconda. La parte de la visualización de datos. Este es uno de los ejemplos más comunes. En los que se puede utilizar. Y, pues, otras cosas como. La parte de mitigaciones. Y, que son experimentos ambientales. ¿Sale? Eh, bueno. Y que, pues, básicamente. Este. Bueno. Eh, podemos utilizar. Muchos. O muchas librerías aquí. Ok. Eh, tenemos aquí. Tres tipos de ediciones. La que nosotros estamos utilizando. Es la versión individual. Ya que. Hace algún tiempo era gratuito. O sea, podíamos tener todas las características. Y trabajar en equipo. Y, y todo. Pero conforme fue creciendo el. El software. Pues, eh. Empezaron a. A privatizarlo. Eh. Podemos utilizarlo. Claro que sí. En la versión individual. Y. Con eso es suficiente para nosotros. Sigue siendo open source. Claro que sí. Solo que ya existen planes. Para cada uno de. Los tipos de usuario. Por ejemplo. Esta es la que estamos utilizando nosotros. Nos da un manejador de paquetes de Conda. Este. Utilizar el lenguaje R. Que es para la parte de. De robótica. O de. Este. Machine Learning. Y Python. De manera ilimitada. Eh. Los repositorios. Este. Basados en la nube. El manejo de. Entornos de desarrollo. Los IDEs. Este. Bueno. Los IDEs que ya vienen dentro de. Anaconda. Y Jupyter Notebook. Y además de él. Anaconda Navigator. Que lo que nos proporciona es. Eh. Un bosquejo. O mejor dicho. Un menú de todas las aplicaciones. Que tenemos ahí. Ahora. En la versión de equipo. Pues lógicamente. Tiene todas las anteriores. Más esto. Y la versión empresarial. Pues tiene. Todas las. De las dos anteriores. Más todo esto. Eh. Para nosotros es. Digamos. Es suficiente. Trabajar con esta edición. La edición. Individual. Y que podemos utilizar. Y. Pues. De manera confiable. Ahora. Estas son las. Empresas que lo han utilizado. Y que han tenido. Muy buenos resultados. Ahora. Vamos a verificar. Si ya ha finalizado. Eh. Perfecto. Estos son los paquetes. Que se han. Instalado. Y. Si ustedes verifican. Son. Muchos. El que nosotros. Vamos a utilizar. Es el. Anaconda Navigator. Es. Es este. Es este. Y este es el que nos va a desplegar. Todas las aplicaciones. Que contiene. Dicha plataforma. En la parte inferior. Nos está. Realizando una pregunta. Que si queremos. Inicial. Inicializar. Anaconda 3. Eh. Por defecto. Está. En. No. Vamos a dejarlo así. En. No. Para. Que veamos. Cómo lo podemos. Inicializar. Porque cuando finaliza esto. Lo único que vamos a ver. Son. Bueno. Es la terminal. Y. No hay nada más ahí. Entonces. Ahorita les voy a mostrar. Dónde queda. O dónde quedó. Ubicado. Uno de los archivos. Si. Para que ustedes tengan. Una idea precisa. De. Desde dónde tenemos que ejecutarlo. Esa terminal. La vamos a cerrar. No pasa nada. Ahora. Vamos a abrir. Una nueva carpeta. Perdón. Una nueva ventana. Y. Nos va a redireccionar. Directo. Al. Home. O sea. Nuestro inicio. Entonces. Aquí en inicio. Vamos a encontrar. Una. Carpeta. Que se llama. Anaconda 3. Abrimos. Esa carpeta. Y. Enseguida. Vamos a abrir. La carpeta. Que se llama. Bin. Y por acá. Vamos a encontrar. El archivo. Que se llama. Anaconda Navigator. Navigator. Si nosotros. Ejecutamos. Este. Archivo. Pues nos va. A mostrar. Algo así. Como esto. Que es lo que tenemos que hacer. Pues tenemos que. Ejecutar. Este archivo. Pero desde la terminal. Y para ello. Tenemos que. Recorrer. Esta ruta. Anaconda 3. Diagonal. Bin. Diagonal. Anaconda. Navigator. Entonces. Para ello. Abro una terminal. Recuerden. Esta ruta. Es. Punto. Diagonal. Anaconda 3. Bin. Anaconda. Guión. Navigator. Si. Eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos. Algo más. Simplemente. Conocer. La ruta. De nuestra. Aplicación. Vamos a presionar. Enter. Y enseguida. Vamos a. Ver. Que. Este. Empieza a cargar. Un logo. Que hace referencia. A. Anaconda. Anaconda. Mejor dicho. Y listo. Esto es. Anaconda Navigator. Editor. Si. Eh. Nos. Muestra. Todas las herramientas. Que ya están instaladas. Si ustedes. Instalaron. Visual Studio Code. Al mismo tiempo. Que yo. En el video anterior. Pues. Les va a aparecer aquí. Si no. Eh. Van a tener vacío. Este campo. Y. Posiblemente. Les de la opción. De instalar. Si. Eh. Esto es lo que trae. Posiblemente. Veamos. Eh. Todos. Pero lo que. Lo que interesa. Es. Que. Tenemos. La parte. De Jupyter Notebook. Que. Eh. Simplemente. Es. Una aplicación. Que nos va. A ayudar. A trabajar. Con los ejercicios. De. Eh. De Python. Si. Entonces. Este es. Eh. Perdón. Este. Jupyter Notebook. Donde. Vamos a poder. Realizar ejercicios. Bien. Hasta aquí. El video de hoy. Eh. Vamos a continuar. En una siguiente entrega. Y. Pues. Espero que sigan. Practicando. Y. Hayan finalizado. Correctamente. La instalación. De este entorno. Si ustedes. Están en Windows. Lógicamente. El proceso. Es más sencillo. Si están en Mac. Es muy similar. A Linux. Pero ya. Ya les mostré. Cómo. Podemos hacerlo. Ahora. Algo importante. Esta. Esta terminal. No deben cerrarla. Que pasa. Por ejemplo. Si. Le dan un clic. Después cierran esto. Pues van a matar el proceso de aquí. Si. Y se cierra todo. Entonces. Cuando ejecuten. El Anaconda Navigator. Pues. Eh. Deberán tener. Iniciada. Su terminal. Si. Anaconda. Recuerden. La terminal. Perdón. La URL. Anaconda 3. Bin. O mejor dicho. La ruta. Y después. Eh. Anaconda. Guión. Navigator. Presionamos Enter. Va a aparecer el logotipo de Anaconda. Y unos segundos después. Nos aparece el panel con todas las aplicaciones ya instaladas. Muy bien. Entonces nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta luego.